Familias y turistas visitaron y disfrutaron de la belleza de la Plaza de Armas en el Cercado de Lima, esto luego de haber sido retirada las rejas de sus alrededores. 1 de octubre del 2022, hoy es el primer fin de semana que la Plaza de Armas se luce sin las rejas con las que estuvo encerrada por más de dos años y medio. Ahora todos pueden visitar la Plaza de Armas y pasar por Palacio de Gobierno. Cientos de familias llegaron hasta el corazón de la capital para disfrutar de la belleza del centro histórico, lugar donde muchos volvieron a disfrutar de los paseos, las fotografías y la distracción al aire libre. Estos lugares públicos deben ser abiertos para que los disfrute la gente, porque si no, venir a pasear y encontrar rejas... ¿Has tenido la oportunidad de venir antes cuando estaba cerrado? Claro, cuando estaba cerrado, lo mismo que daba para la Plaza Bolívar, igual también que no había pase, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya pues se ve otro ambiente, inclusive se ve más gente que ha venido también a disfrutar del sábado, ¿no? ¿La imagina cerrada sin gente? No, no pues no había forma. Durante más de dos años, los carruajes estuvieron paralizados debido a las restricciones en cuanto al ingreso a la Plaza Mayor, pero ahora volvieron a deleitar a los turistas nacionales. El paseo, ¿te gustó? Sí. ¿Bonito? ¿Te gustó el caballo? Sí. Nos animamos porque ya escuchamos de que las rejas estaban abiertas. Justo le preguntaba al señor si efectivamente, si ha habido un aumento y me dice que sí, notoriamente. Claro, no había ni un alba. Sí, así que bueno, chévere porque al menos para los niños es seguro, ¿no? Porque no, todo está ordenado y está limpio, pero recomendado. Las fotografías no faltaron. La mayoría de visitantes aprovechó para posar y obtener las mejores capturas de un momento digno de recordar. Benedicto Carvajal es uno de los fotógrafos más experimentados con sus 40 años, captando los mejores momentos con su lente en la Plaza de Armas. Sí, estará contento, imagino, de que se haya abierto. Por supuesto, pues estamos felices todos. Si no, bailo ahorita porque no hay música. Y lo preocupados eran más ellos porque ellos tienen permiso en la plaza. Entonces, está todo cerrado, todo enrejado, no podían ser. A veces venía gastando su pasaje y teníamos que apoyarlo más bien para su pasaje. Todo ya cerrado, abierto, ya, mire, bastante gente está aumentando ya. Y eso es lo bueno que más bien gracias a nosotros, porque vamos a hacer un... Al menos va a aumentar nuestra venta también, ¿no? ¿Cuánto cuestan las fotos? Seis soles valen. Este primer fin de semana sin rejas coincide con el inicio del mes morado. Ya la fiscalía y el municipio limeño, así como los faroles de la Plaza de Armas, lucen de color característico de octubre. La diferencia, ¿se siente o no se siente? Sí, claro, está linda ahora, muy bonita. Como que todo ya se está, ya ha volvido a su normalidad, ¿verdad? En todas las áreas. Antes de mí, antes de la pandemia, yo venía todos los viernes al Señor de la Justicia. Dejé de venir para ir a pandemia, pero ahora creo que voy a volver a venir a través los viernes. Si extrañó los paseos por el centro histórico de Lima, es el momento para darse una vuelta y disfrutar de la libertad de transitar por uno de los lugares con gran valor histórico en Latinoamérica.